Música Playas vírgenes de arenas blancas y una reserva natural protegida son algunos de los adjetivos para describir Isla Contoy que es una isla secreta muy poco conocida aquí en el Caribe Mexicano así que en compañía de nuestros amigos de Cancún Sailing acompáñenme a vivir esta aventura en una de las islas más hermosas que tenemos aquí en el Caribe especialmente aquí en Cancún si en tu siguiente viaje estás planeando venir a este destino yo te recomiendo ver este video para que no te pierdas a detalle y puedas vivir también esta experiencia así que amigos como siempre yo les invito a que no se despeguen al siguiente video comenzamos en el Caribe Mexicano encontrarás paradisíacas playas, ostentosos hoteles y comida gourmet cuando pensamos en este lugar también se nos viene a la mente el turismo de masas pues gran parte del sureste mexicano está repleto de visitantes sobre todo extranjeros sin embargo en esta zona de México hay un sitio poco conocido y muy bello se trata de la isla Contoy un destino ubicado a 30 kilómetros de Isla Mujeres destino que conoceremos de la mano de nuestros amigos de Cancún Sailing el punto de partida es en la marina Ishtabay en donde nos estará esperando nuestra embarcación tipo tiburonera para navegar los mares caribeños si las condiciones del clima lo permiten la primera actividad a realizar será el snorkeling donde te van a llevar a uno de los mejores arrecifes para poder observar la vida marina de esta región por supuesto todo el equipo está incluido para que puedas hacer esta actividad completamente seguro el recorrido desde Cancún hacia Isla Contoy es un poco largo aproximadamente de dos horas pero no te preocupes porque todo el tiempo que estés dentro de la embarcación tendrás la barra libre abierta incluyendo bebidas alcohólicas, sodas, aguas y refrescos además también te incluye fruta y pan dulce y ahora amigos estamos a punto de llegar a lo que es la famosa Isla Contoy déjenme decirles que todo el trayecto aquí la verdad nos tocó un poco de mal clima en el sentido de que a pesar de que pueden ver que está el solazo y todo pero sí nos tocó mucho viento entonces recuerden que por razones de seguridad cuando hay mucho viento arriba aproximadamente de los 20, 30 kilómetros de ráfagas de viento las actividades como el snorkel no se llevan a cabo esto es por seguridad y también es algo muy importante que pues si sufren de algún tipo de vértigo o de mareo que tomen alguna pastilla porque pueden llegar a sentirse mareados en este tour la isla Contoy también es conocida como Isla de los Pájaros debido a la gran diversidad de aves que habitan y se refugian ahí en 1998 fue declarada parque nacional protegido por lo que ahora cuenta con extrema vigilancia incluso suele estar habitada solamente por investigadores y biólogos y solo pueden visitarla 200 viajeros por día con la finalidad de conservar sus playas semivírgenes este sitio no cuenta con hoteles ni sitios donde hospedarse de hecho solo se puede conocer en un recorrido de un día pero este tiempo es suficiente para disfrutarlo y desconectarte del bullicio citadino y la rutina para llegar a este destino de ensueño debes hacerlo por medio de tours y agencias que tengan la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de esta manera se garantiza la protección de los recursos naturales de la isla la isla Contoy es una de las más bellas de la República Mexicana la arena blanca y sus aguas turquesas enamoran a cualquier viajero una vez en sus playas podrás gozar de paisajes únicos mi mayor consejo o recomendación es que te tomes al menos una hora del tiempo libre que te dan para disfrutar de sus playas que son extremadamente bellas y de seguro te van a querer hacer regresar también dentro del tour amigos contamos con lo que es un paseo guiado donde podemos observar la naturaleza, las aves créanme que me ha sorprendido porque hay muchísimo ecosistema muchísimos animalitos que creo que en otras partes en otras playas no pudiéramos ver aquí nos hemos encontrado con pequeños cangrejitos, caracoles es muy importante que cuando vengan respeten la naturaleza no toquen absolutamente nada porque de alguna manera nosotros estamos invadiendo su ecosistema entonces si ven algún animalito o algo y por curiosidad de pronto quieren tocarlo o algo la recomendación es que no lo hagan porque pues hay que ser respetuosos con ellos los únicos habitantes de este paraíso son las más de 70 especies de aves marinas consideradas las más importantes del caribe en tu visita podrás ver el vuelo del pelícano y la gaviota plateada eso sí, ten cuidado en donde pisas porque hay una gran cantidad de cangrejos y caracoles nos comenta el guía que hay más de 150 especies de aves como las fragatas justamente las que tengo detrás en mis espaldas de verdad esta vista es espectacular de la parte bueno de aquí de la isla y un poquito del océano si está muy bonita esta vista honestamente este tour también incluye una deliciosa comida buffet dentro de la isla así como aguas frescas ilimitadas si quieres conocer más acerca de la historia y legado prehispánico de la isla dirígete al museo local donde también conocerás todo acerca de la flora y la fauna que hay definitivamente este tour amigos es para los que les encanta la naturaleza para los que no les gusta estar rodeado de muchísima gente muchos turistas este es un lugar virgen muy poco visitado de hecho el gobierno solamente pues permite la entrada a 200 personas por día entonces esto lo hace algo muy exclusivo y privado y recuerden que para visitar isla contoy solamente pueden accesar aquí mediante las compañías o las agencias de tour que pues están avaladas por el gobierno no es como que ustedes pueden rentar un yate un catamarán y puedan venir aquí está estrictamente prohibido además hay que seguir una norma y políticas de la isla ya que no se pueden poner bloqueador en lo absoluto no pueden tocar a los animales normas que hay que respetar porque recordemos que estamos en una reserva natural protegida por el gobierno y es muy importante seguir preservándola y conservándola para que muchos otros más puedan visitar también este tour se complementa visitando isla mujeres así que yo te invito para que vayas a ver mis vídeos previos en el canal para que tengas ideas y consejos cuando visites esta otra maravillosa isla del caribe en resumen mis queridos aluches si quieren conocer un paraíso secreto del caribe mexicano sin hoteles y con poco turismo definitivamente tienen que visitar este tesoro de méxico el cual te estará esperando en tus próximas vacaciones en la descripción del vídeo te dejaré la información para que reserves este tour desde ya y puedas disfrutar también esta experiencia bueno mis queridísimos aluches teniendo de fondo la bellísima isla de contoy una joya aquí en el caribe mexicano que tienen que descubrir y que tienen que visitar en sus próximas vacaciones yo me despido espero les haya gustado muchísimo este vídeo que se los hice con mucho cariño para seguir llevándoles para seguir mostrándoles las bellezas y las joyas escondidas que tenemos en esta parte de méxico así que si les gustó este vídeo amigos yo les voy a pedir que me regalen un like que se suscriban al canal y así mismo a todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por este lado yo sin más que decir les invito para que sigan al pendiente de este canal porque les voy a traer material nuevo próximamente así que amigos yo me despido y saben que nos estamos viendo muy pero muy pronto chao chao